Cristo viene a revivir esta primera imagen manchada por el pecado, pero la eleva a un rango que no tenía que dar, pues es un sacramento, o sea, le confiere una gracia especial. Y esto, lo digo en mis movilidades de boda, o sea, pues la Rebeca no tiene un sacramento especial para ser consagrada, ¿no? O sea, ciertamente hay una gracia que acompaña, ¿no? Pero no existe un sacramento para consagrarse a Dios. Y en cambio existe un sacramento para casarse, o sea, para el matrimonio. Entonces, o sea, para que caigan en cuenta los que se casan, o sea, del don que reciben, o sea, en este momento. Y creo que eso es una grandísima laguna que hay en los matrimonios hoy en día, porque estamos formando un grupo de matrimonios ex encasados, y estábamos hablando con los tres que vamos a formar de un modo especial, y empezaron a hablar de muchos temas, así, de la educación de los hijos, y el tema de la homosexualidad, y tal, y tal, y bueno, a ver, ustedes, para el primer encuentro, ¿no? A ver, pero ustedes, ¿saben cuál es la gracia que recibieron el día de su boda? O sea, todos sabemos cuál es la gracia del autismo, pero cuál es la gracia que reciben los esposos. Entonces, sin vivir callados, o sea, no, pues, o sea, o sea, entonces, híjole, esos son los súper católicos que buscan la formación, y, o sea, entonces, los que no, pues, ni dónde están, o sea, puedo decir eso. Entonces, si tuvieran conciencia de lo que Dios les da en este sacramento, pues eso, o sea, todo y todo sería muy distinto en cuanto a, pues, proyecto de vida familiar, relación esposo-esposa, y espiritualidad, pues, responsable, ¿no? O sea, matrimonial, y, o sea, sí, la vida sería, y la iglesia, pues, sería muy distinto.